Ahora, mire, quiero hacer una reflexión, quiero hacer un comentario con usted acerca de lo que ha sucedido en el caso de Josefina Vázquez Mota. Se dio a conocer en la conferencia mañanera una serie, una relación muy bien planteada por Rodolfo González Valderrama, que es el director de radio, televisión y cine de la Secretaría de Gobernación, pero es parte de estos, pues, como revisores o asesores de la presidencia, que nombró el propio presidente López Obrador, para ir revisando ciertos asuntos y ciertos temas. Rodolfo González Valderrama dio a conocer toda una explicación de lo ahí sucedido. Mire, hay, hay algunas, algunos señalamientos muy peculiares. Usted podrá ver en pantalla, en cuanto Andrés Ramírez los ponga, los oficios en los cuales se pide la ayuda para Josefina Vázquez Mota, que va a estar de visita. Uno es de julio, otro es de agosto, cualquiera que pongamos, Andrés, podemos colocar ahí ese, esa imagen, y ahí se muestra cómo se pide que se atienda, pues, a una persona que no tenía ninguna razón para la cual recibiese ese tipo de trato. Está ahí donde se ve todo esto y se dice que muchas de estas cosas son por instrucciones superiores, es decir, siempre hubo, según lo que he platicado con gente del servicio diplomático, siempre hubo el cuidado de ponerle por instrucciones superiores, porque sabían que no era correcto lo que se estaba haciendo, pero decían, bueno, para evitar cualquier bronca, pongamos esto, y además se señalaba que el tipo de gastos que se generaran, pues, que podrían ser cubiertos por una partida especial. Tenemos este que es el de agosto, tenemos otro que es del mes de julio, no lo hemos puesto, creo, y lo podríamos ver el correspondiente al mes de julio, en el cual se ve una situación similar. Y luego, déjeme plantearle, ya está por ahí, déjeme plantearle otro de estos temas que resultan muy, pues, muy llamativos, la verdad, el relacionado, mire, verá usted este, el siguiente documento de estos, en los cuales dice, pues, todo lo relacionado con que va la licenciada Josefina Vázquez Mota, con algunas personas, en fin, todo esto realizado de esa manera. Pero no solo ello, mire, tenemos ahí otro documento, en el cual se plantea, es un, es una comunicación, ahí dice exactamente qué es lo que tenemos, el número, el asunto, y aquí se dice, se autoriza así, la entrega de seis millones, más de seis millones de dólares, seis millones de dólares, a la cuenta de una organización, está la AM USA Foundation, que es una organización que se creó para atención a comunidades de mexicanos por parte del Instituto de Mexicanos en el Exterior, que fue otra de las áreas de gran complicidad. Ese dinero, esas decenas de millones de dólares, setenta y tantos millones de dólares, fueron manejados de una manera absolutamente discrecional. ¿Cómo se justificaron? Pues se justificaron con recibitos, con papeles, con documentos. En la propia, en la propia conferencia mañanera de ayer, se dio a conocer un dato que quedó ahí muy perdido, me parece a mí, y en el cual se menciona el dato de cómo se justificó una parte de este dinero. Por favor, en el informe, en las, en las, en las diapositivas, Andrés, tenemos una relacionada con cómo se recibieron los recursos y en qué los aplicaron, y en uno de ellos está, lo tenemos ahí en el ejemplo uno, lo tenemos en amarillo, dice cómo estas organizaciones de las cuales era presidenta honoraria Josefina Vázquez Mota, recibió dos millones setecientos veintidós mil dólares para impartir en seis meses, doce cursos, ocho talleres y cuatro unidades móviles en comunidades mexicanas alejadas y marginadas de la circunscripción de Dallas, Texas, así como la edición de material impreso y videos para apoyo de 20 promotores de la salud y la educación, híjole, dos millones setecientos veintidós mil dólares para doce cursos, ocho talleres, cuatro unidades móviles, quién sabe qué significará esto, en comunidades mexicanas alegadas y marginadas de Dallas, Texas, así como la edición de material impreso y videos para apoyo de 20 promotores de la salud y la educación, material impreso y videos para apoyo de 20 promotores de la salud y la educación. La verdad es que es una danza de millones de pesos, de los cuales la excandidata presidencial de Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, luego candidata al gobierno del Estado de México, pues resultó beneficiada, porque en lugar de mantener la decorosa situación de no recibir ni un centavo del gobierno contra el cual se opuso en la campaña electoral, es decir, contra el gobierno de Peña Nieto, pues al contrario pareció que le pagaron, que le pagaron o los gastos de campaña, que eso suele darse en muchos casos en los arreglos políticos, cuánto gastaste de campaña, se te devuelve el dinero y ahí muere todo esto. No hubo ninguna comprobación, la señora Vázquez Mota dice que ya fue comprobado todo, hubo presentación, hubo presentación de documentos y hubo explicaciones que pretendieron dar, pero no fueron validadas por las autoridades correspondientes. Tenemos por ahí, tiene Andrés, tiene un texto que es el informe de la Auditoría Superior de la Federación, en el cual pues se muestra cómo en ese caso que está mencionado ahí, simple y sencillamente reportan la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de los funcionarios en turno, pues simplemente explican que las cosas se justificaron porque fueron relacionadas con la partida fulanita de tal. Mire, tenemos ahí la primera página en la cual se ve a quién va dirigido, quién lo envía, este reporte que es de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Auditoría Superior de la Federación. En el segundo, en la segunda página se ve cómo hay algunas observaciones graves, referentes 781 mil pesos en un caso, ahí viene otro y simple y sencillamente toda esa danza de dineros que se pagan boletos, pasajes de avión a quienes no tenían derecho, se dice que eran estrictamente indispensables cuando no lo eran y el IME simplemente responde como lo podemos ver en la página 3, en la siguiente, pues las erogaciones se relacionan con el programa para la atención a comunidades mexicanas en el exterior, la organización de los eventos en la mayoría de los casos requiere de la presencia y participación de personalidades del medio artístico, cultural, deportivo, académico, estas personalidades participan como invitados de los consulados, por ello se sufragan sus gastos de transportación y de hospedaje. Todo eso es choro bla bla bla, porque simplemente ese dinero no tiene una comprobación exacta y es un vergonzoso episodio de la colusión de la complicidad entre el prianismo, entre el panismo de Josefina Vázquez Mota y el de en ese momento el priismo de Enrique Peña Nieto. Así es que yo he querido hacer este este señalamiento porque creo que más allá de las objeciones que se pueden tener a las políticas de austeridad que está practicando el presidente López Obrador, más allá de los errores, los excesos verbales, hay cosas que son inaceptables y en este caso es muy claro que casi mil millones de pesos fueron depositados en cuentas de organizaciones cuya presidenta honoraria era Josefina Vázquez Mota y que se dedicaron a dar dicen cinco mil becas a mexicanos en el exterior en Estados Unidos para su desarrollo y progreso cinco mil becas constancia pues un papel en el cual yo Juan Pérez o Julio Hernández López pues le pongo ahí nomás el nombre o le pongo una seta del zorro y ya recogen ese papel y dicen aquí recibió su dinero el señor Julio Hernández López con la firma de la seta del zorro así se justificó o se pretendió justificar ese dinero ojalá y haya la suficiente claridad de parte de la señora Vázquez Mota que muestre y demuestre dónde quedó ese dinero cómo se gastó cómo se invirtió de una manera categórica porque mil millones de pesos no es cualquier chistecito como para decir simplemente pues ya se explicó yo no lo ejercí porque lo hicieron otras organizaciones claro organizaciones habilitadas en su momento para esta triangulación de fondos con participantes que en su momento le vendían le vendían productos y eran proveedores de estas mismas empresas de estas mismas organizaciones ayudar a los mexicanos en el exterior ayudar a nuestros paisanos en eeuu excelente aplauso hurra viva pero para eso se supone que hay un gobierno y no se necesita poner a la contrincante en la elección recién pasada entregarle mil milloncitos de pesos bueno pues he querido comentarle esto como una parte de las reflexiones que debemos hacer en lo que está sucediendo en nuestro país señalamientos baños de pureza actitudes casi beatíficas de parte de la señora Vázquez Mota con ese tono suavecito y una actitud en la cual mira déjame explicar cómo es esta situación no 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 es mucho dinero que jamás se ha comprobado de una manera suficiente y abundante de tal manera que ojalá y haya el suficiente esclarecimiento